Hace 205 años de su natalicio, en la primera plaza libre de Cuba, se recordó el legado del bardo vallamés. El homenaje estuvo presidido por Yanay Zicaponápoles, miembro del Comité Central y primera secretaria del partido en Grauma. Perucho Figueredo no solamente fue el autor de nuestro hino nacional, sino que Perucho legó un ejemplo, legó una actitud que es paradigma para los cubanos actuales. Por Perucho Figueredo hoy volvieron a alzarse las banderas. Para él fueron otra vez las notas de la épica marcha que nos regaló e identifica como nación. 205 años se cumplen de su natalicio y la ciudad héroe le trajo flores. Representantes del partido, el gobierno y la Federación de Mujeres Cubanas se reunieron en la ciudad de Cuba.